Señoras y señores, el Tinkunangu 2009 en bandera bajada en el escenario Lautaro te presenta de esta manera Rubén Ibañez, ¡Llámame! Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Esta fiesta, fiesta! Alegría Santiago del Estero, alegría Departamento Figueroa ¡Aquí arrancamos la fiesta! ¡Queremos verlos bailar a todos! ¡Sandar, aplaudir, cantar! ¡Vamos! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Cómo se te extraña Santiago! ¡Cuándo estamos en el mar de tu tierra! ¡Los besos, buenos trajes! ¡Aquí están los martes! ¿Serán que tienes un pañet? ¡No es que no se tira la sangre! ¡Oh, Robito, el Tres Ángeles! ¡Cabaz, sí, abonecate! ¡Con trabajo, lo que tenemos que hacer! ¡Para estar un poco mejor! ¡Y así, podemos volver! ¡Sandar, aplaudir, cantar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí está! Para mi amigo Rollo Luna, que siempre firma los espectáculos y lleva para el recuerdo de los porteños allá en Buenos Aires Para la barra, el kilómetro cero en especial, con Franco Ibáñez, el porteño de parte de las chicas del cero, Daniela y María! ¡El saludo grande a Paraísos! ¡Para la gente del Pirucho! ¡Para Gachi, la gente del kilómetro catorce, un gran abrazo! ¡A los amigos de la bota! ¡Para vos, Agustín! ¡Para la gente de Paca Bayuna! ¡Vamos todos! ¡Enganchamos éxitos de esta noche! ¡Arriba Rafael! ¡Nada! Arbenegi Pérez y Marcolina ¡Para mi amigo Félix Acosta en Buenos Aires! ¡Para la 12.80! ¡Un saludo grande para todos! ¡Para los amigos fracos! ¡Para los amigos del cruce! ¡Un saludo grande! ¡Arriba a todos, arriba a todos! ¡Jepa, jepa, jepa! En Figueroa te cuidan como un rey Oh, moro compañero Si habrás ganado cuadreras y ya estás acobardado Y largando de gatera le ganabas al más lentado Ya te quedan pocos años y no podemos olvidar Esas caderas ganadas junto a la barra de los tres amigos Solíamos festejar Para mi amigo Chin Chin Tevez Feliz cumpleaños amigazo Que lo pasen bien Para Luisito Cáceres con cariño De parte de la familia Cáceres un saludo grande Arriba a todos, arriba a todos Para los amigos de Buenos Aires Bienvenidos, bienvenidos Y bailamos, bailamos, vamos Dormir la siesta, vamos, vamos, vamos Que suene lo nuevo de Rubén, vamos Ahora de la Carolina Para todos los santiagueños Lo nuevo de Rubén y Valles El título de Jembe, Dormir la siesta, vamos todos Arriba a todos, arriba a todos Bailando Santiago del Estero Para los amigos de Toropozo Los amigos de San Jorge Arriba a todos, arriba a todos Arriba a la gente de Quebra Chal Para los amigos de Huracán Arriba a todos, arriba a todos Ahí viene, ahí viene, sigue Cuántas noches hace que ya no duerme nada Será porque sale tanto o porque piensa en su amada Después del mediodía no tiene nada que hacer Prepara su catre de viento bajo de la enramada Y si por ahí alguien molesta Es algo que muchos entiendan Al paisano ya se lo escucha decir Déjenme dormir la siesta Todos los changos de Baja Guayuna Haciendo Zapucay, vamos, vamos todos Para la Vigo Pino Tosa Arriba Santiago del Estero El Perrubel Ibáñez Venta, venta, venta Para la gente De Buenos Aires Con cariño Para los amigos de San Jorge A ver Zapucay de los changos Para Gonzalo, Jesús, Juan, Pablo, Maxi, Maricel, Pino, Marcelo Para Motto, Chuty Para los chicos de la bici Que son de la banda de lechugos ustedes Bueno, perfecto para todos los muchachos que están divirtiéndose esta noche A todos los porteñitos que se han venido a vivir esta fiesta linda Aquí en Bandera Bajada del Tinkunaku 2009 Nosotros no vamos a hablar mucho porque seguimos Hay poco tiempo, vienen otros artistas Así que vamos a dar de paso a ellos también muchachos Esto sigue, esto es Rubén Ibáñez Y sigue solando su estilo de esta manera Para Yanira Núñez Para Tiziana Para toda la gente de 30 Saludamos con cariño Todo es Rubén Para todos ellos Dedicamos la música del litoral Vamos todos, vamos todos Para Daniel Toledo Gracias amigo de corazón Daniel Cáceres, Ariel, Enzo Sánchez Arriba Pablo Ruiz Saludos, un amigazo Y el 30 presente Vamos todos Para la gente del 14 Un saludo grande para todos ellos Arriba el 12 Jessica Toda la barra Para la gente del 40 Arriba todos, arriba todos Vierta Para Romy El 12 Para Chapino Y su bici Ahí va Para Rodina con mucho cariño Para Chelsea Santa De los amigos Vamos, vamos, vamos Para los Trenoritos Parera Esto sigue, esto sigue Y bailamos, bailamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Para Aire y Pamela Vamos Saludamos A todos, a todos Y las palmas Y las palmas arriba Las palmas arriba Buenos Aires Pronto nos vamos para allá muchachos Un saludo grande para los porteños Seguimos, seguimos Para la gente Santiago del Estero Este es Rubén Ibañez Para la barra de los celulares Vamos Para Rodina Fiesta, fiesta, fiesta muchachos Arriba todos A los que están filmando El show de Rubén Ibañez En la noche Llevamos contigo si quieres Vamos Bien clásico Para que vivan esta fiesta Bailable Para la gente del club La bombonera Que muy pronto Frenteja su año Vamos Yo tengo un hermano Bueno Que es soldado Y es varón Que está sirviendo La patria Que es guitarrero Y cantor Hermano Yo te aconsejo Que cumples con tu deber Tomas bien deporte Más pronto Vas a volver Escucha querido hermano Cumplí con tu superior Te pondrás tira de cabo Y volverás con honor Mi hermano viene con ajo Me llama José Santich Perseguido por las vainas Pagador en los boliches Vamos Vamos Salude Marcelo Salude Marcelo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantar los comáñicos a la gente ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Porque nos estamos yendo! ¡Vamos! Un abrazo para todos los amigos ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Para los chicos del 12 que están haciendo el aguante El saludo grande Para Grigotet Es parte de la barra del barrio La placita Para los amigos del cruce Para todos los bailarines maestros Para Carpael Ferreira Para Néstor, para Anselmo Para Doña Gracia Sigue, sigue, sigue Para vos, Valerio Santillas Es parte de un amigo Para Lidia González Para la gente del 14 Para Mara Que esta noche se toma todo Para los amigos de San Pablo Los borrachos del tablón presente Los amigos de Averías De parte de Javier para Jessy Sándoche 30 30 Para mi amigo Soto Turitu Para Javier Para Rodrigo Cáceres Para Damián Carlitos Aguante la barra Para el amigo Marcelo Jiménez Para mi amigo Felipe Y para Irma Para que disfrute la gente de San Ramón ¡Saludamos a todos! ¡Venta! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba a todos! Los amigos de Buenos Aires Los amigos de Buenos Aires ¡Los vamos! ¡Los vamos! muchachos, queremos agradecerles a todos por el aguante y creo que todos hemos venido a compartir esta fiesta de una forma muy especial, aunque hemos tenido este percance con el tema de la energía eléctrica, aún hemos estado esperando para que esto siga ¿no? Bueno vamos a hacer un tema con sonido de bandoneón que está en nuestra grabación y que se lo ha escuchado en diferentes... Señoras y señores con esto los vamos despidiendo ya de todos ustedes así suena lo nuevo de Rubén Ibañez al Festival Sachero ¡Arriba las palmas de arriba! ¡Arriba César Bucay, Santiago! ¡Oh, mi amigo de una luna! ¡Cómo estará de contento! ¡A toda la gente de San Pablo y San Agustín! ¡El saludo grande! ¡Vamos el 30 presente! ¡Casbio Turral! ¡Arriba, arriba todos! ¡La Ramada! ¡Un abrazo grande! ¡Al Festival Sachero en el Paraje de San Pablo! ¡Nunca nadie ha pensado de que esta fiesta es casi un milagro! ¡Ya está llegando la gente! ¡Ya está llegando la gente! ¡Y de a poco están bailando! ¡Vamos todos juntos! ¡Leotando Pobanera, muchachos! ¡Arriba todos! ¡Arriba a todos! ¡Safujay! ¡Venga, venga! ¡Vamos Figueroa! ¡Vamos, vamos! Para mi amigo el otro Tito que ya se viene al escenario los saludos para José, para Lautaro, el pequeñín ¡Festival Sachero se llama! ¡Algubamos todos! ¡Gracias de corazón a todos los amigos! ¡Vale, todos los vamos del escenario Lautaro esta noche! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Y bailamos, bailamos! ¡Aguante Rafael Cáceres! ¡Gracias por todo! ¡A la que este es el kilómetro 4! ¡Ahí vamos! ¡Vamos todos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias a la gente del kilómetro 1! ¡Para el amigo Andrés Ibañez! ¡Para usted, señora, para usted! ¡Ramiro! ¡Chabón! ¡Para todos, para todos! ¡Así suena el festival Sachero los rojos de Rubén Ibañez! ¡Vamos todos, caballeros! ¡Chabón! ¡No se puede, lindo! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias amigos! ¡Un abrazo grande! En nombre de Marcelo Torres Diego Ibañez Rubén Ibañez Néstor Ferreira ¡Quién es ahora! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Nos encontramos en cualquier oportunidad! ¡Gracias a todos por estar! ¡Gracias a la gente! ¡A este encuentro! ¡Hasta siempre! ¡Vamos! ¡Vamos a la octorecera para Silvia y sus pequeños los saludados ¡Vamos amigos! ¡Lentos! ¡Chau! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Sigue suelando Rubén Ibañez! ¡Vamos! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Para Romina y Mabel que están haciendo el aguante esta noche ¡Saludamos! Para Giovanna, mi ahijada ¡A los amigos del Verde y también! ¡Pistolito! ¡Gracias por estar! ¡Opa! ¡Para la banda del 12! ¡Vamos, vamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡En las palmas arriba! ¡En las palmas arriba! ¡Será lo nuevo de Rubén Ibañez! ¡Será lo nuevo de Rubén Ibañez! ¡Aquel montado alazán que tenía José Cepeda en los vagos del rincón cuando era de Domonia a las bailantas llegaba Carragón lo codiciaba pero no se lo pudo comprar por ser de marca abogada ¡El 30! ¡Zapujay! ¡Vamos arriba muchachos! ¡Que termina el show de Rubén Ibañez! ¡Y seguimos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, vamos! Para Julio Lemos y Nelson Moreno Para Nelson Ibañez Para Honorato Para Johnny Para Pucci un saludo grande para toda la familia Ibañez ¡Arriba, arriba de todos! ¡Aguante, cargón de esquina! ¡Vamos todos! ¡30! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sigan, sigan, sigan! ¡Ramiro! ¡Para ustedes, para ustedes, para ustedes! ¡El saludo grande, vamos! ¡Jorge Acosta Baile! ¡Para los amigos de Cargón! ¡Vamos! Y ya, Eliseo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleves tu nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta cabal recto, además sencillo Por eso, Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar ¡Apo Pupi! ¡Vamos! ¡Venga, meta! ¡Para Ramiro Valeo! ¡Arriba los amigos del Cruce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cajón! ¡Arriba, arriba! ¡Como van a los ganteadores! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Me dejaste románticamente! ¡Saludamos a todos los románticos de la noche! ¡Aprenden que no se abollan! ¡Débola y Julia, presentes! ¡Como! ¡Me dejaste! Nada más porque yo soy un cantor Pero tengo un corazón Que solo sabe adorarte No lo niego Que lloré Día noche tu partida Pero no Piensas, querida Que yo a ti te buscaré Es por eso no te pido Que vuelvas a mi lado Si tan mal me has jugado Prefiero un mejor olvido Yo por marido al vinilo Con felicidad y amor Es llegar a ese cantor Como es correspondido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para mi amigo Gustavo Matilla! ¡Para mi amigo Mario Farías! ¡Aguante! ¡Para Mónica! ¡Pupi! ¡Amerasos! ¡El 30 presente! ¡Vamos todos! ¡Y bailamos, bailamos! No lo niego Que lloré Día noche tu partida Pero no Pienses, querida Que yo a ti te buscaré Es por eso no te pido Que vuelvas a mi lado Que tan mal me has jugado Prefiero mejor tu olvido Yo formaría igual mi nido Con felicidad y amor De llegar a ese cantor Como es correspondido ¡Chao, chao amigos! ¡Gracias! ¡Para Carlitos! ¡Inflorencia! ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Un abrazo grande para todos ustedes! ¡No vemos en otra oportunidad! ¡Hacemos complacido! ¡Nuestro pedido! ¡Un saludo a Carlitos Zona! ¡Gracias por todo! ¡Chao! ¡Hasta siempre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Para Rubén y Dañez!